esto sucederá en el capítulo 12 de la telenovela eternamente amándonos paula queda muy sorprendida de ver que la señora martina está tirada en el piso y queda bastante angustiada luego pide algo de ayuda y luis llega hasta el lugar mientras que paula pide una ambulancia luego llama a su marido para hacerle saber todo lo que sucedió marcos va llegando a la casa y se sorprende de que una ambulancia esté saliendo de la casa así que le pide explicaciones a paula y ella le comenta que su madre se desmayó y la llevaron de urgencias además le pide que vaya con ella en el auto para que puedan llegar al hospital luis le hace saber la noticia a fernando y éste le dice a su mujer que deben volver a morelia pero ella lo amenaza con una navaja para que no se le acerque fernando queda muy confundido y le pregunta por qué está teniendo ese tipo de actitudes y mientras intenta quitárselo ella lo lastima pero cambia repentinamente y le pide perdón fernando queda mucho más confundido marcos está bastante desesperado por obtener noticias de su madre rogelio trata de calmarlo diciéndole que su mamá es una mujer muy fuerte fernando le pide perdón a imelda y le pregunta sus verdaderos motivos para haberse casado con él ella no le da ninguna explicación sobre ese tema pero le dejen claro que no volverá más a ese lugar el doctor mariano revisa el expediente de martina y le dice que no comprende por qué está en ese lugar si sus resultados arrojan que está en perfecto estado martina se burla en su cara diciéndole que ella está en perfectas condiciones sólo que quería darle una lección a su familia el doctor mariano se molesta y le dice que hay otros pacientes que de verdad necesitan atención médica pero ella le dice que debe durar por lo menos un mes en ese lugar para ser creíble su enfermedad además de ofrecerle pagarle muy bien la amiga de erica llega muy emocionada para avisarle que se acaba de enterar que la mamá de rogelio está internada en la clínica y toda la familia se encuentran en el lugar erica no le da mucha importancia por otra parte fidel insiste en que va a averiguar cómo van los resultados de la señora martina pero en vista del doctor que viene llegando le pide a los jóvenes que lo acompañen a su consultorio y aunque no estaba muy de acuerdo con la señora martina realiza un expediente falso diagnosticando una enfermedad donde todos ellos deberán complacerla para cumplir con sus últimos deseos fernando llega bastante histérico al lugar preguntando por su madre pero rogelio le da todos los detalles de lo que sucedió y el estado en el que se encuentra paula inicia angustiarse mucho pero louis se ofrece llevarla a tomar un poco de aire y melda también se ofrece a ir con louis y paula martina se sigue haciendo la enferma y finge delante de su hijo rogelio pero éste la motiva a seguir luchando para que pueda disfrutar y compartir del nieto que viene en camino paula ve muy distraída a inelda y le pregunta qué le sucede ella muy grosera le responde que con ella no puede seguir fingiendo ser una buena persona porque sabe muy bien la clase de persona que es además le tire en cara que ella debía estar embarazada antes que ella luego entra a la casa muy enojada pero melitón aprovecha para felicitar a la señora paula por el hijo que está esperando y sugerirle que no le dé importancia a las palabras de inelda paula le agradece mucho melitón le está contando a felipa todo lo que le dijo la señora inelda a paula durante el camino pero al verla llorando le pregunta qué tiene felipa reniega de no haber quedado embarazada pero melitón le dice que no pueden perder la fe ya que algún día llegará rogelio y sus hermanos traen a la señora martina de vuelta a casa pero ella mira con mucho odio a paula titi le menciona a paula que le parece que la señora martina está exagerando pero paula prefiere no hablar sobre el tema fernando nuevamente le pide perdón a inelda ya que no soporta estar distanciado de ella pero ella no le presta ni cinco de atención rogelio se llena de mucha felicidad de ver a su esposa y además se recuesta un rato pero empieza a soñar que su mujer está dando a luz y que erika es la partera pero en ese lugar llama a su hijo lucas así que despierta algo asustado erika por su parte se encuentra en el aeropuerto con su amiga para recibir a su hijo lucas a la mañana siguiente rogelio le comenta a paula los motivos por el que aprecia mucho a su madre ella inicia a llorar porque se siente culpable de todo lo que pasó fernando una vez más intenta arreglar con las cosas con inelda pero ella no demuestra ningún interés titi le reclama a paula por estar tan sensible con lo que le pasó a la bruja de su suegra pero ella le responde que rogelio considera que salvó a su madre cuando en realidad le estaba reclamando por haber cancelado la casa que quería rentar y le cuenta cómo sucedieron todas las cosas felipe va pasando por allí y alcanza a escuchar toda la conversación inelda también se da cuenta y llama de inmediato a felipe para exigirle que le diga que fue lo que escuchó felipe inicia a contarle todos los detalles rogelio entra a la habitación de su madre para decirle que le preparó un desayuno especial pero ésta sigue fingiendo estar enferma asegurándole que no tiene hambre por el momento paula también entra a la habitación y le pregunta a la señora martina cómo se encuentra ella sigue aparentando en llevar una buena relación y querer mucho al nieto que viene en camino pero una vez que se va rogelio mira con mucho odio a paula marco se da cuenta que la chica motociclista anda con otro chico paula está muy apenada con la señora martina y le ofrece una disculpa pero ésta se revela contra ella haciéndole saber que todo fue parte de un plan que ella diseñó además de asegurarle que su nieto estará en buenas manos si se queda con ella pero no es responsable del destino que le toque a ella paula le advierte que puede hacer lo que quiera con sus hijos pero con su bebé lo va a proteger a como del lugar nuevamente la amiga de erika le insiste en encontrarse con rogelio ya que su hijo también necesita de él fernando le insiste a imelda que no es bueno que esté mucho tiempo distanciados así que ésta no duda en ponerlo en contra de paula haciéndole saber todo lo que le contó felipa ella por su parte sigue triste porque todavía no ha tenido la oportunidad de estar embarazada luego se siente bastante motivada cuando ve la cajita que todos prometieron juntarte para que ella pudiera ir con un especialista sin embargo al abrirla se da cuenta que no hay ni un solo peso en la caja marco busca la motociclista a través de las redes para encontrar información sobre ella rogelio llega a darle buenas noticias a fidel diciéndole que lograron comprar el terreno y luego se lo comenta a su hermano fernando todos están muy felices pero uno de los empleados les hace saber que alguien más lo compró a un precio más alto rogelio me encarga a fidel que investigue al tipo que compró el terreno y nuevamente asegura que ignacio es quien está detrás de todo fernando le pide dejar ese tipo de pensamiento por otra parte blanquita conversa con felipa acerca del dinero que se perdió martina alcanza escuchar la conversación y les exige decirle qué está sucediendo felipa le cuenta todo a la señora martina así que ella se ofrece a pagar su tratamiento para que pueda quedar embarazada y le pide comentarle todas las cosas que sucedan en su casa felipa le da la noticia a melitón y a honorio así que todos hablan muy bien de la señora martina en especial micaela porque la aprecia mucho paula le comenta a cecilia todo lo que está sucediendo en casa y las cosas que está haciendo la señora martina para poner a rogelio en su contra ignacio por su parte contrata a un socio para que fingiera que él era el comprador del terreno y este aceptará venderlo al doble de lo que realmente costó fidel le da la mala noticia a fernando y a rogelio por lo que ellos inician a discutir muy fuerte fernando aprovecha para tirarle en cara a rogelio que él por ser muy consentidor hasta su esposa le miente en su cara ya que ella fue la causante de que su madre recayera en esa condición y no una salvadora como él lo presumía fidel interviene para separarlos pero fernando le cuenta a rogelio que imelda escuchó todo lo que paula le estaba contando a eva cecilia se encuentra con ignacio y juntos ven el lugar que desearían rentar para formar una escuela de música ella le aclara que paula insistió que el proyecto era de ellas dos aún así ignacio le promete que pueden contar con su ayuda cuando lo necesiten e inmediatamente cecilia recibe un mensaje de texto donde le informan que el banco no podrá prestarle el dinero martina le comenta a sus amigas que por fin va a tener un nieto pero luego expresa que beatriz no está en el lugar imelda le pregunta si desea que la llame pero martina le responde que no beatriz por su parte se encuentra con su hermana y le dice que compró una linda casa pero ojalá se arrepintiera de todos sus pecados irma le responde que ella no piensa cambiar de opinión porque su hijo está en todo su derecho de reclamar lo que le corresponde porque él también es un iturbide la señora beatriz sale de ese lugar y melitón se da cuenta fidel conversa con rogelio y le menciona que al parecer ignacio si estuvo detrás de todo pero rogelio le sugiere no comentarle nada a su hermano fernando fidel acepta pero luego le pregunta por su madre así que rogelio le hace saber que tenía visitas en la casa martina como de costumbre le llama la atención a beatriz por no haber estado presente en su reunión ya que ella era la anfitriona pero beatriz evade la conversación y le pregunta por el estado de su hija ya que la nota de muy mal humor rogelio llega a recoger a paula a la escuela ella le agradece pero éste le pregunta directamente si ella tuvo algo que ver con lo que le pasó a su madre hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y unas